La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levanta un fantoche de nueva doctrina. La iglesia hará silencio. La oración vencerá. 1939 Está claro que la Argentina está partida en dos ideas. Es lo que se conoce como la grieta. Y es tal así que muchos creen que Mauricio Macri es el fantoche, porque se lo relaciona con un títere del poder. Según el profeta, Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo puede haber sangre en las calles, si no ve el instante del hombre gris. 1941 Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las aguas avancen con fuerza de ira. Cuando la salud física de ser ciego y atontado sea precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando la intriga levante la masa. Cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Llegará con el seis en el seis. Llegarán en mayo. El hombre humilde en la Argentina joven se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida. En el ambiente más será santo en maneras, creencias y sabidurías. Él llegará luego de la tercera jornada. 1967